Denuncian la vinculación entre la trata de personas y los aportes para la campaña de Macri. Una grave denuncia contra los aportes que habría recibido Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, por parte de una red que comanda el nombre que ha pasado por la SIDE, Raúl Martins. DiarioRegistrado.com La ONG La Alameda publica una fotografía donde se ve a Macri y a su esposa Juliana Aguada, denunciada por talleres esclavos, quienes aparecen en el interior de un cabaret de Martins en México, más precisamente en Cancún. Aquí se puede ver al jefe de gobierno y su esposa, posando junto a Gabriel Conde, amigo de Martins y prófugo de la justicia por una causa de trata de personas. Luis Conde fue el primer vicepresidente que tuvo boca con Macri cuando gana las elecciones, que es el papá del señor que sale en la foto con Macri en Cancún. Las denuncias contra él llevan años, pero ahora quien realizó una denuncia frente a la justicia fue la hija de Raúl Martins. Las denuncias de Lorena Martins contra Raúl Martins fueron presentadas ante la Unidad Fiscal de Atención a los Secuestros, UFACE, por el abogado de Lorena, Claudio Lifchis. El expediente fue enviado a la Cámara Federal y por sorteo la causa quedó en manos de Ollarbide, quien conoció a Raúl Martins en 1999 y estuvo en varias fiestas sociales de la familia. Concretamente, ¿qué denunciaste? Lo denuncié por trata, por cohecho. Escuché conversaciones, vi cómo funcionan ellos con el tema de quiebra de chicas, con el tema de envío de chicas a México, que se les retira el pasaporte. Cuando le faltan chicas de la noche, que se dedican a la prostitución, él pone anuncios y dice, bueno, hay que quebrar chicas. Y además él está convencido de que ese es el mejor método porque son más dóciles, ¿no? Las chicas que recién entran las puede manejar más y las puede explotar más, en definitiva. Algunos de nuestros lugares fueron, no su segunda casa, fue su primera casa, porque no tenían casa. Porque habían sido echadas de sus hogares, habían sido violadas por familiares. Había muchos problemas detrás de cada una de estas chicas. Y los únicos que las conteníamos éramos nosotros. Carla, ¿vos sos argentina? Sí, soy argentina. Esto comienza alrededor de cuando yo tenía 18 años, buscando un trabajo, leo un aviso en el diario donde se buscaba mozo, camarera, gente para el año. Y me contratan como moza. En Flores, Artías y Jomejunto en un boliche que se llama Top Secret. Es un cabaret. No es solamente cabaret, sino que se ejerce la prostitución ahí también. En algún momento, ellos me ofrecen para hacer show. Y me dicen, me ofrecen un préstamo de 3.200 para que yo me pueda pegar las longas. Con el tiempo, me hago aún más íntimo de consejos y me invito a la Cancún. Me ofrece ir con otras amigas, ¿no? Cuando llego, al primer día, lo primero que hace es retirar el pasaporte. Eso es lo primero que hace. ¿Él personalmente? Él personalmente. Y me manda a una fiesta donde, supuestamente, era para acompañar a gente. Y me encuentro con 12 tipos. Yo en un hotel muy importante. En el día de a día, arma, en el día de a día. Nos hicieron de todo. Incluso nos golpearon. Me voy al baño, agarro el teléfono, los llamo. Hablo con él, hablo con su familia. Y le digo, que nos vengan a buscar porque nosotras estábamos asustadas porque estaba pasando esas cosas. Y nos dicen que esperábamos que eran gente de confianza, pero que era muy tranquilo. Teníamos que devolver la plata del pasaje. Entonces agarramos y nada, nos quedamos ahí porque él, obviamente, no nos llevó a ver nuestros pasaportes para poder devolvernos. Terminamos haciendo servicios de todo. Con muchos funcionarios, diputados, gente importante. No tenía cómo denunciar el tema porque toda la gente a quien yo tenía que denunciar era la gente. ¿Que eran clientes de él? Obviamente. Y otra chica también me conmovió mucho ahí en México que me abrazó llorando. Me dijo, yo no puedo trabajar sin emborracharme, no puedo trabajar sin drogarme. Era una chica, de verdad, una buena chica que había empezado como camarera, que se jactaban de haber sido, ella fue la chica que más costó quebrar. Una chica trabajadora, pobre, que quería ser mesera y terminó siendo prostituta, alcohólica y realmente es una persona que yo ahora sí tengo contacto y no sabe cómo salir. Los prostíbulos de Buenos Aires son una de las cosas que marcaron la noche de Buenos Aires, así que no hay por qué asombrarse. A mí me encanta haber desarrollado mi actividad en ese ambiente. No estoy arrepentido para nada, estoy muy orgulloso de ser de ese ambiente. Me encanta, me encanta lo que hago y soy feliz con lo que hago. Cuando él me vio, mi postura, vio que yo podía ser un peligro. Entonces a partir de ahí, que yo soy una amenaza, ellos empiezan a acosarme, a amenazarme, a hacerme la vida imposible. Hasta que él hace las amenazas de muerte y me envía matones a mi casa y ahí sí terminó denunciando todo. Hasta ahora hablamos de una situación donde habría un delito, pero también tuvo que haber sido en connivencia mínimo con la autoridad de aplicación, la policía de aquí en Buenos Aires. No, absolutamente. De hecho yo las primeras presiones que recibo y los primeros apretes, entre comillas, me entran a la habitación del edificio, me robaron, me pasó, realmente me presionaron, me amenazaron y yo no podía denunciar porque era la comisaría de la zona, son socios de él. Diciendo a parte de tu denuncia, vos decís que podés probar que tu padre hacía pagos regulares a agentes comunales encargados de la agencia de la gubernamental de control. Un comunicado. Informa que los cinco locales que pertenecen al ex agente de inteligencia Raúl Martins fueron fiscalizados en 19 oportunidades. Macri no conoce a Martins y este no aportó a la campaña, dice. Sí, bueno, eso es mentira. Eso es mentira. Puede ser que hayan hecho inspecciones y hayan hecho actas. Es que cuando van a Anchorena 1121 y el inspector quiere clausurar, lo llaman desde la agencia gubernamental de control por un pedido de mi padre y le dicen que no clausure. Entonces el inspector es cierto que hace un acta, pero claro, hace un acta para justificar cuando lo que tendría que haber hecho era clausurar el edificio. Es uno de los negocios de mi padre. Pero en concreto ese negocio no tiene planos de incendio, hay más de tres intimaciones de la municipalidad. El expediente se robó de la municipalidad y lo tiene mi padre en una caja de seguridad. Entonces que, por favor, si la agencia gubernamental de control quiere hacer un comunicado que tengan la mínima decencia, o si no de abstenerse, no decir nada.